Con la decisión de Sura de no vender sus acciones en el Grupo Nutresa, la oferta pública de adquisición que hizo el Grupo Gilinski toma un nuevo rumbo. Bandos no. Grupo Sura, poseedor del 35,7% de las acciones de Nutresa, rechazó la oferta pública del Grupo Gilinski, sumándose a la negativa del Grupo Argos, que es dueño del 9,8%. Así las cosas no le venderán más del 45% de las acciones. No descartaría uno, el Grupo Gilinski decida subir un poco más el precio o subir más el precio para animar a esas personas que tienen las acciones a vender. Ante este panorama, el Grupo Gilinski solicitó que el plazo de cierre de la OPA fuera el 12 de enero de 2022, cuando la fecha inicial era el 17 de diciembre. No contaban con que el accionista minoritario del Grupo Nutresa iba a estar también no solamente mirando la rentabilidad que tuviera la acción, sino una visión de más largo plazo. Aunque esperaba comprar mínimo 229 millones de acciones del Grupo Nutresa, hasta la fecha Gilinski solo ha podido obtener el 1,4%, que equivale a 4 millones de acciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!